Daylight come and me don't want to go home Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo Más de tres décadas Ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies Amables televidentes Los saludamos de nuevo desde el canal 2 El canal de nuestra gente Presentándoles el programa estelar Calzando Ideas con Rómulo Este programa es promovido Por Don Rómulo Marín Fundador y dueño de Fábrica de Calzado Rómulo Él ha querido hacer un programa Que además de contar su historia de vida empresarial Permita que sus hijos La cuenten al lado de él Para que no solamente sirva como ejemplo Sino que sirva como material de estudio Sino que sirva como material de estudio De reflexión Especialmente para los nuevos emprendedores Que hoy están comenzando O mañana comenzarán una nueva actividad empresarial Porque en definitiva Rómulo Marín considera Que si tú eres un emprendedor o emprendedora Estás apoyando de manera estratégica La paz social y económica de la región Y del país Porque cuando creamos empresa Cuando generamos empleo Cuando generamos riqueza Estamos generando ingresos Y los ingresos son el primer factor Que determina Que la gente pueda llevar pan a la mesa Pueda llevar educación para sus hijos Pueda llevar salud para la familia Y por qué no Bienestar colectivo para todos Así que entonces hoy seguimos Con Jacqueline Marín La sexta de los hijos de don Rómulo Que está en esta empresa Y como lo dijimos en el programa anterior Ahora vamos a conversar De otros tópicos Que tienen que ver con la empresa Pero también con su futuro No solo el futuro de ella Sino el futuro de la empresa Y de esta comunidad de familia emprendedora Jacqueline, gracias por aceptar de nuevo Estar con nosotros Gracias Terminamos planteando que Usted Como hija de don Rómulo Marín Ha aprendido Que tiene un papel que jugar Pero que tiene ciertas Ciertos escenarios Donde tiene que jugar No es en los escenarios que usted quiera Es donde la empresa De alguna forma la necesita Donde usted puede ser más útil Más productiva Más estratégica Y le costó trabajo Por lo visto Porque se enfrentó Con funcionarios Tuvo altercados Pero ya logró Digámoslo entroncar En que en parte fue por mi actitud Porque yo no tenía La mejor actitud Tenía la mejor actitud Para el trabajo Pero de pronto Con las personas No De pronto fue mi error Y a veces lo reconozco Y yo digo He cambiado Gracias a don Leonel Y eso es muy importante Que usted le reconozca A una persona A un ejecutivo de la empresa Que está ahora mismo en la empresa Que él haya tenido El don de De educarla De encontrar por donde La que había que entrarle No y te digo Yo a el señor Yo con el señor estoy muy agradecida Y yo le digo a él Yo le digo Profe Pues yo le digo profe Yo le digo profe Muchas gracias Yo le digo muchas gracias Porque yo he visto crecimiento En niños O sea yo misma Personalmente me siento Que yo estoy creciendo Personalmente he crecido Será muy interesante Entrevistarlo a él En su momento Sí Porque es que debe ser Muy difícil Cuando uno trabaja Como ejecutivo Al lado de los hijos Del dueño de la empresa Sí Aunque es una persona Muy imparcial ¿No? Es muy imparcial De todas maneras Él no nos ve de pronto Como los hijos del dueño Sino como Unos O sea como unos Como alguien de apoyo más Yo de pronto lo veo así Él de pronto Él no nos da el lugar De pronto De que ustedes son los hijos Del dueño Y de pronto No vamos a hacer No me van a hacer Pues de pronto Tomar una decisión Errada o algo ¿No? O sea el conocimiento Que él tiene Que de pronto Por eso es que Él está en ese puesto Donde está Nos ha visto A verlo a él Como una persona De conocimiento Como una persona De respeto Que es una decisión Que tome él Sabemos que va a ser Muy aterrizada De pronto También eso nos va a ayudar De todas maneras Yo te digo O sea yo le agradezco Mucho en parte A él Toda mi formación Pero también a mi papá ¿No? Mi papá es el primer Formador mío Es el que empezó De pronto Como te dije En algún momento Él me Él me de pronto Me gritaba Pero yo nunca Lo he visto Como que mi papá Me quiere gritar Mi papá me quiere Tratar mal Mi papá no me quiere Tener bien No Antes yo siempre lo veo Mi papá me quiere ayudar Mi papá me quiere cambiar Mi papá quiere mejorar Mi papá quiere sacar Esa personita Que de pronto Tengo escondida Que de pronto Y eso que de pronto Aún ni ha salido Pero él me quiere sacar Esa personita Que de pronto tengo Mi papá siempre Lo he visto como líder Y nunca he visto Un grito de mal Y que yo veo A mi papá Lo tengo en un pedestal Pues que es mi líder Y es mi papá De todas maneras Yo creo que es muy difícil O una mamá Bueno Usted tiene presente Que este programa Además de que lo vea La comunidad en general A través de televisión Tiene el propósito De servir como insumo Para que en universidades En institutos De formación A nuevos emprendedores Se les muestre Mire esto es un ejemplo Concreto De la vida real De las empresas Que en algún momento Puede ser muy útil Para bastantes personas De pronto Más que todo En los problemas De familia Que tienen las empresas Que nosotros Actualmente Estamos lidiándolos Y estamos viviéndolos Y de pronto Puede ser un ejemplo Grande para muchas personas Su papá Me decía En alguno De los primeros programas Que hicimos Yo le preguntaba Bueno ¿Qué hizo usted Rómulo Para que sus hijos Le copiaran? Explíqueme Y él me contestó Una frase Que a mí me ha impactado Mucho Me dijo A los hijos Siempre hay que dejarlos Que tengan un poco De hambre Y sientan un poco De frío Y esa frase Me parece que Es muy contundente Lo que pasa es que Mi papá Nunca te regalaba Nada Que no te lo ganaras ¿Ya? Es decir En algún momento Yo le dije Papá Yo quiero comprar Unos zapatos O algo me acuerdo No sé si fue Unos zapatos Un juguete Algo Me dijo Si tú quieres comprarlo Ven trabaja No te lo voy No te voy a dar La plata Toma para que vayas Y te lo compres No No vas a valorarlo De la misma manera Como lo puedes valorar Tú mismo Ganándote Y también De eso También depende mucho Que uno venga O que uno haya venido En algún momento De que las cosas Tú te las ganas Tú las valoras Como te digo yo La mayoría de las cosas Que yo he comprado Han sido por mi cuenta Han sido por mi cuenta Y desde pequeña Uno De pronto mi papá Nos quitó un poquitico De todo Nos quitó un poquitico De todo Del colegio nos sacó Del colegio nos sacó Y nos cambió de colegio Entonces Todas esas cositas Yo creo que Nos iba quitando Y quitando Y quitando Pero Gáneselas Gáneselas Aprenda Y yo creo que Esa frase De pronto va a enfatizar A eso que de pronto Él nos hizo Él nos enseñaba A trabajar Pero dándonos El gusto Que nosotros Queríamos dar Nosotros nos dábamos El gusto De comprar Lo que de pronto Nosotros queríamos Pero si lo trabajábamos De pronto eso Enfatiza un poco La frase Con un poquito De agua Y un poquito De césar Bueno Ahora Sin pretender Entrar en la intimidad De la familia De ustedes De los hijos También a sus otros Hermanos y hermanas Se los he preguntado ¿Cómo se explica Que Aunque todos son hijos Del mismo padre Pero Hay subgrupos Que son hijos De madres diferentes No haya Pesado más El hecho De que yo soy Hija de fulana Y él es hijo de fulana Y la otra Es hija de otra fulana Y entonces Agarrarse en una pelea En una guerra civil interna Por el poder O por quien es más querido Por el padre O quien es el más afecto Al padre ¿Qué hizo Que se pudiera dar Que los hermanos Se juntaran Y se entendieran? Don Alberto Lo que pasa es que Nosotros Mi familia Está compuesta Por 10 hermanos Somos 4 Son 4 familias diferentes La primera Que es mi hermana Rosario Yo cuando ya la conocí Ya tenía 15 años Una persona un poco más madura Y una persona un poco más aterrizada A Charles Con Charles Compartí mucho más De pequeño Pero ¿Qué pasa? Nos Hubo Hubo una línea De 6 De 6 Que nacieron así De 1 Que empieza de Johnny Terminando Karen Somos 6 ¿Qué hacía mi papá? Mi papá Yo lo vi más que todo Llegaba yo Un viernes Del colegio Y ya teníamos Un carrito Esperándonos Y nos llevaba Directamente A la casa De mi papá Y allá Compartíamos Con nuestras hermanas Jugábamos Yo no sé De pronto En el momento Cómo fue No me acuerdo Porque fue desde muy pequeñitos No sé Cómo fue la presentación De pronto En el otro hogar No sé Te digo que no sé Porque no me acuerdo No es muy claro Pero sí sé Que crecí con mis hermanas Sé que crecí con ellas Sé que Más que mis hermanas Eran mis amigas Y actualmente todavía lo son Más que mis hermanas Eran mis amigas Entonces Él nos mostraba Como que Un juego con ellas Compartir con ellas Es como Tú crecer con un Es como tú crecer En el jardín del colegio Tú creces con tus amigos Hasta 11 Y se vuelven los inseparables Y los amigos Así me pasó con mis hermanas Yo crecí desde el jardín Con ellas Y ya Yo me acostumbré Que ellas son mis hermanas Y son mis amigas Actualmente son mis amigas Actualmente yo confío en ellas Hablamos de una que otra vez Salimos Pero siempre Siempre He tenido esa De pronto Esa rama familiar De que De que son mis hermanas Y hacen parte de mí En algún momento Yo las En el colegio Yo aprendí Pues que uno se llama Hermanastros ¿Cómo tiene hermanastros? Yo voy y le digo a mi papá Pequeñita Yo uno pues sin saber Que una hermanastra Y mi papá me dice ¿Cómo se le ocurre Decir a que Ya son sus hermanastras? ¿Cómo se le ocurre? Eso no se dice Una hermanastra es un hijo Que no tenga la sangre Ninguno de sus dos padres Pero ellas Tienen mi sangre Son sus hermanas Ya También ahí me quedo También impregnado Ya son mis hermanas Y toda la vida Serán mis hermanas Tienen la sangre de mi papá Y así no tenga la sangre De mi misma mamá Nos criamos juntas Somos amigas Estamos siempre Nos contamos una Con la otra siempre O sea que de pronto Uno se ayuda Uno se ayuda En bobadas Y uno tiene un problema Un consejo Uno quien acude primero A las hermanas Más que a cualquier amiga Porque de por sí Mi entorno Mi entorno No fue de muchos amigos Eso sí Lo tengo clarísimo Yo pasé Yo cambié cuatro colegios Entonces nunca Tuve una relación constante Con mis amigos O así No, nunca Ahora en la universidad Pues tengo más Tengo relaciones Más profesionales No tengo relaciones De pronto que mis amigos Que yo voy a salir a bailar O algo No Pero yo soy Muy de casa También Y también Soy muy familiar En el sentido Soy muy familiar Siempre doy mucho cariño De pronto a mi familia A mis hermanas También les demuestro Así un abrazo Una cosa A la otra Siempre Pero siempre está ¿Ha habido En algún momento Escenas O O Sucesos Acontecimientos De celos De Peleas Por el poder Por la figuración Entre hermanos Al interior de la empresa Y con su padre Sí Sí tienen que haber existido O sea Es algo muy normal Y muy natural De que tú te pelees Con alguien Porque tú te peleas Con todo el mundo ¿Y cómo los ha resuelto? Lo que pasa es que Mi papá siempre Yo creo que ha sido Como la cabeza Más fría de todo Como la que El que no se deja endulzar Por tampoco Lo que De pronto lo que piensa Sino por lo que ve Y yo creo que eso Ha sido una gran fortaleza Que de pronto Se ha tenido Que de pronto Mi papá Uno llega con los problemas Porque de todas maneras En las familias Así no sean de Todas Así la familia No sean de la misma mamá Ni de la misma sangre Siempre hay peleas Yo peleo con mis hermanos De mi misma sangre O sea Con Johnny Y Jennifer Yo peleo Pero es una pelea De una noche O una tarde Esos no son peleas Muy largas Pero también hay peleas En la mayoría De las familias Hay peleas Pero es como tú Sepas resolver Y con la actitud Que tú quieras resolver El problema Y yo creo que Eso no lo ha enseñado Mi papá Eso Allá voy Eso no lo ha enseñado Ha sido de alguna forma La sabiduría De él Lo que ha Sí Lo rescato demasiado Porque es como Como el usted Usted quiere arreglar las cosas Bueno arreglelas Pero entonces tenga la actitud Para arreglarlas Que es lo que yo Con todo el conocimiento Que él de pronto Me ha brindado a mí Yo lo he entendido así O sea yo te digo Las cosas Él me las puede decir De otra manera Pero yo te las estoy diciendo Como a mi parecer Las entiendo Es decir O sea Si usted quiere arreglar las cosas Ponga la actitud Si usted no quiere arreglar nada Para una pelea Necesitan dos personas Bueno Y en ese contexto Ahora que ya usted Es casi administradora Sí De empresas Y teniendo en cuenta Que su padre Lo está diciendo Porque él ya públicamente Lo ha dicho Yo pretendo Que a mis 65 años Yo pueda venir Aquí a la empresa Pero yo ya no quiero Estar encartado Con ningún lío Cotidiano Yo quiero venir A acompañar A asesorar A ayudarle a hacer Algún negocio Pero yo no quiero Tener sobre mis hombros La responsabilidad Del día a día De la empresa Ya eso será De mis hijos Allí Frente a ese escenario Que es muy próximo Porque su padre Tiene 62 años Sí Ustedes Ya han comenzado A discutirlo Lo intuyen Usted ya lo ha reflexionado ¿Qué percibe Hacia ese futuro inmediato? Yo quiero comenzar Por comentarle Que algo que De pronto inicié Al principio Y es el amor Que uno tiene Por esta fábrica El amor que uno tiene Por fábrica De calzador Romulo Por mi parte Es un amor muy grande Es un amor donde yo A mí me duele Cualquier cosa que pasa Donde no me gusta Donde hay algo Que hay algún problema Y a uno le duele A mí me duele Por el amor Por el amor que yo tengo Por el amor que yo tengo Por la empresa Que desearía que esta empresa No se acabara Que esta empresa No se acabara Yo me veo en la empresa En unos años En más años Me veo aquí Me veo involucrada Me veo ayudando Me veo Me veo Haciéndola crecer Pero también Pero también me veo Con una empresa De pronto De grupo familiar No tiene que ser Sola Pero si me veo Pronto con algunos De mis hermanos Que hagamos una sociedad O yo sola No se No se bien Pero si me veo Pronto Haciendo Algo externo Pero que Se involucre Es decir Teniendo una fábrica De cajas Teniendo una fábrica Actualmente tenemos Una fábrica de suelas Pero tenemos Una fábrica De cajas Que ayude A la empresa De insumos De tener una fábrica De rajes O sea Todo lo que pueda hacer Que contribuya a la empresa Ganarle esa pasión A esto Porque yo de verdad Como te digo El amor que yo tengo Por fábrica de calzador No es muy grande Y es un amor Que crece desde pequeño Es mi hogar Es mi familia Aquí todos Aquí todos son Para mi mi familia Todos O sea que usted Como lo ve Y eso que usted está diciendo Lo comparten Algunos de sus hermanos O sea Usted está hablando Algo así como De crear una especie De clúster De red De proveedurías De compras Y ventas internas Del grupo Del grupo Rómulo Digámoslo así Del grupo Rómulo Donde entonces Unos harían suelas Los otros herrajes Los otros cajas Los otros diseños Bueno que se yo Pero todos trabajando Para alimentar Una matriz Esta Y cada una de esas empresas Es de propiedad Individual De los hermanos Cada uno Pero le venden A esa Gran empresa Pues con mis hermanos Que de pronto Nos hemos sentado A hablar No Aún no se ha dado La oportunidad De pronto Porque no sea El momento De pronto Porque no sea El tiempo De pronto Porque aún Nos falta Un poco más De madurez Para tomar Algunas decisiones Que la compañía De pronto Requiera No somos Las personas Más maduras Del mundo Ni tenemos La cabeza Muy aterrizada De pronto Aún en algunas De mis hermanos Existe mucho Lo que es el poder Y como que Yo quiero mandar Y como que No No Vamos a Entonces vamos a chocar Mucho en ese sentido De pronto Por eso todavía No se ha tomado La decisión De que O con quien Se pueda uno De pronto Ir A lanzar Pero si En algún momento Lo tengo pensado De hacerlo Porque es algo Que me nace Y que quiero hacer Pero nunca irme de aquí Es que el amor Que uno tiene Pero en ese escenario Futuro Que va a llegar Cuando ya Don Rómulo No esté Ejerciendo Como la cabeza Mayor de la empresa Usted se atrevería A definir Desde hoy Un escenario De como debiera Manejarse En cabeza De sus hermanos Me explico Mira que Alguno jugaría Tal papel La otra Tal papel Eso lo ha visualizado Usted Mira algo muy interesante Que también de pronto Puede estar sucediendo Es que mi papá Ha distribuido Las cabezas En varios sectores Ya Que cada uno Se ha profesionalizado Yo no me veo De pronto Lidiando con mis hermanos No No me veo De pronto Metiéndomeles En el campo De ellos tampoco ¿Qué pasa? Es algo muy Muy bacano Que mi papá También ha hecho Y es que Le ha delegado A cada uno Una función Le ha delegado Obviamente Uno va A donde un hermano Y le dice Yo creo que De pronto Puedes hacer esto Pero ya la decisión ¿Quién la toma? Mi hermano Entonces En ese caso De pronto No chocaríamos tanto Porque él nos ha enseñado Y nos ha distribuido De la manera Adecuada Para nosotros Estar bien distribuidos Dentro de la compañía Actualmente se está dando Más adelante Puede ser algo diferente Puede que la persona Que estaba Encargada De esa parte De ese compromiso Que ya se le había delegado Puede que Adquiera más compromiso Aún Y se vuelva Un poco más Grande Su Su departamento Pero si creo A veces Que De pronto Un gerente De pronto Que me preguntas Si yo sepa Que se distribuye Un gerente O se distribuye No sabría Quien puede ser El ideal Y creo que Entre hermanos Es difícil Que lo escojamos Pero pues Ahora Por su formación Por su formación Usted debe tener claro Que muchas empresas De familia Por no decir Todas El grave riesgo Que tiene Es la segunda generación O sea La generación de relevo Cuando ya Los fundadores Salen Y entra La generación de relevo Ahí es donde La gran mayoría Se quiebran O se marchitan Nosotros somos La primera generación ¿No? Asumiendo Que la primera Es su padre Su padre Es la primera Ustedes ya son la segunda Son la generación De relevo En esta generación De relevo Hay muchas potencialidades Pero también Muchos riesgos De cómo lo afronten Es que va a mantenerse La continuidad De la empresa Y muchas empresas Familiares Para resolver Ese problema Se apoyan En externos En particulares A quienes Se les entrega Un voto de confianza Por sus conocimientos Por su trayectoria Con la familia Para que ellos Tomen las decisiones Neurálgicas Que afectarían Ese entorno familiar ¿Eso ustedes Lo visualizan A futuro? Yo si ¿Usted? Yo ¿Usted cree que así Debiera ser el camino? Yo creo que debe seguir así ¿Por qué? Porque de todas maneras Yo no quiero que esto se vaya De pronto En algún momento Acabar De todas maneras Yo tengo Como te dije ahora Yo tengo mucho amor Por esto Pero más que el amor Que yo tengo por esto Es Es la satisfacción Que me da Saber Que Fabrica Calzado Romulo Ayuda a mucha gente Si esta empresa De pronto En algún momento Se decide acabar De que mis hermanos Digan no Pues No más O cualquier cosa Un ejemplo Me daría mucha tristeza Ver que mil empleados Se quedan sin trabajo Eso es lo más tristeza De todo Ver que de pronto O sea No se cumple con la meta Que se quiere dar Que es Fabrica Calzado Romulo Ayuda a gente Es lo más lindo Que tiene la empresa Nosotros ayudamos A mil personas Y no solamente Son esas mil personas Son las familias De las personas Son los hijos De las personas Que los colaboradores Llegan con su salario Y dicen Bueno Tenemos donde estar Tenemos donde comer Tenemos donde O sea Muchas cosas que de pronto No se pueden dar En el caso En que no se tengan Que pueden conseguir Otros trabajos Está bien Pero nada más Gratificante Que ver que las personas Que se han profesionalizado En el calzado Puedan estar en una empresa Como esta Que les brinda Tanto estabilidad Y que se preocupa Más por ellos Que por cualquier cosa O sea Que tu mirada Si vayamos Entregando Como esa Esa manera de conclusión De tu planteamiento Es que Una garantía De continuidad Es que los hermanos Acepten Que haya una especie De junta directiva Externa O gerentes externos Particulares Que Obvio Van a cuidar El patrimonio De ustedes Pero ustedes Le van a respetar A esos terceros La independencia Para que tomen Decisiones estratégicas ¿Qué pasa? Muy interesante Lo que me acabas De decir La junta directiva Obviamente Es importante Que todos mis hermanos Tomen opinión Incluyéndome a mí Tomemos opinión De cada una De las decisiones Que sean O sea Que sean muy amplias O sea Que puedan generar Un traumatismo Un traumatismo Muy grande Dentro de Los años siguientes De la compañía Ya De pronto Si uno Tomar el consentimiento De cada uno De ellos Porque de todas maneras Actualmente Es de mi papá Te lo digo Esa empresa Es totalmente Don Romulo Pero en algún momento Va a ser de cada uno De nosotros En algún momento En el momento En que mi papá diga Bueno ya Cójanla O en algún momento Va a ser Va uno a tomar La vocería Y uno va a decir Bueno Mi papá ya quiere Que de pronto Uno se encarezca más Y se meta En lo que realmente Es el cuento Y que la responsabilidad Ya sea No solo de uno Sino de diez Somos diez hermanos Pero si por lo menos En una junta directiva Realizarla Pero no solo los diez Pero hay que haya Un tercero Que no sea la familia Para mi Es importante Porque de pronto Ese tercero Que no sea la familia Va a notar De pronto La junta directiva Que de pronto Es un capricho Que de pronto Lo quiere hacer Porque quiere Demostrar poder Ese tercero Va a ser más aterrizado Y va a decir No, yo creo que La decisión La mejor decisión Puede ser la de esta persona Porque está haciendo Esto, esto, esto Y estos son los argumentos Que puede dar Para mi Eso podría ser muy interesante Tener un tercero Que de pronto Aterrice un poquito Más las cosas Que ah no Pero es que yo Entonces como Él no está de acuerdo Conmigo O de pronto Tiene un problema Conmigo Entonces vamos A perjudicar La empresa No No Que el tercero Se dé cuenta Que aquí hay como Que una pelea Entre estas dos personas Hay como un encuentro Yo creo que lo mejor Es que ninguno De los dos tome la decisión Pero que sí Para mi es importante O sea no sé Cómo vaya a ser Te digo que yo La visualizo De muchas maneras Uno se pone a pensar Y uno dice Bueno Uno cómo más puede ayudar Uno cómo más puede meterse Uno cómo más puede Yo hasta ahora Yo entiendo O sea yo Yo actualmente Manejo varios campos Estoy manejando Una parte de publicidad Soy la coordinadora De control interno Y estoy manejando El almacén de Río Cauca Que son mis tres funciones Actualmente Yo trato En este momento Yo digo Mi mayor compromiso Es preocuparme Porque las tres Estén bien Porque las tres Responsabilidades No tengan Ni menos ni más Que estén bien Que estén estables Pero en el momento En que yo diga Cómo tengo que ayudar La empresa Todavía no lo sé Lo he pensado mucho Pero todavía no lo sé Ayudar la empresa Ya más Gerencialmente Porque actualmente La ayudo con mis tres Oficios La ayudo Actualmente estoy pendiente Actualmente estoy comprometida Actualmente estoy Dando lo mejor de mí Para que esas tres funciones Estén al Tope de bien Asumamos En estos últimos minutos Se nos quedan Jacqueline Que usted está frente A un grupo de estudiantes Sí O de emprendedores Que están arrancando Haciendo opininos En el mundo empresarial ¿Qué les dice usted a ellos? A partir de su experiencia De su práctica de vida ¿Qué les dice con respecto A por qué es importante Crear empresas Mantener empresas Hacer que florezcan Y cómo se cuidan Las empresas? Yo les diría que No pensemos que Porque estamos jóvenes Y porque estamos saliendo De la universidad Creamos que vamos a tener El mundo en las manos Porque no es así Muchas veces necesitamos De la experiencia De las demás personas Para poder nosotros Hacer algo por nosotros mismos Yo no llegué aquí De pronto A donde estoy Llegando Saliendo de la universidad O aprendiendo En la universidad Sino que yo tengo Una trayectoria Una trayectoria Bastante grande Y bastante amplia Que me ha permitido A mí Tener todas estas bases De las que yo te estoy hablando Decirles también Que mantener una empresa Y más una empresa De familia No es fácil Porque de todas maneras Los sentimientos encontrados Son mucho más grandes Pero yo creo que La separación de eso De saber identificar Qué es un problema familiar Y qué es un problema laboral Es supremamente importante No involucrar La familia Dentro del trabajo Ni el trabajo Dentro de la familia Cuando estés compartiendo Tiempo con tu familia Es con tu familia Y cuando estés compartiendo Estás en tu trabajo Estás en tu trabajo Sin ningún problema familiar Pero lo importante Es aprender De la experiencia De los demás Cómo Cómo aprendemos Nosotros Escuchando Hablando Capacitándonos Mi papá Eso sí Lo ha tenido siempre Y es que nos ha capacitado Con muchos videos Bastante Y uno Uno los ve Uno así De pronto De pronto no piensa que los ve Uno los ve Y uno aprende mucho de ellos Y es lo más importante Uno capacitarse Capacitarse Y aprender de todas las personas Que nos quieren enseñar Nunca ser grotescos Nunca ser De pronto que porque la persona Es lenta O ya las capacidades de la persona De pronto se han ido Pero lo que tiene en la cabeza Es más importante Y eso es de lo que debemos de aprender ¿Y qué le dice usted ya con esto Para terminar? A los hijos de empresarios exitosos Que no quieren empresa Sino la plata de la empresa Que vienen buscando el carro más fino La marca de ropa más fina Los sitios de discoteca Y de placer más Más Cachetudos Pero que no se comprometen Con la empresa Que realmente tengan en cuenta Que lo que siempre les ha dado Es eso Que lo que les ha regalado Todos los gustos Que pueden haber tenido Siempre ha sido la empresa Y si no la cuidan Pues no esperen Que la plata les dure siempre Porque si uno no la trabaja La plata muchas veces se acaba No te digo Porque hay empresas Que son mucho más grandes Y que pronto nunca se acaben Pero si que aprendamos A valorar de pronto Lo que la misma empresa Ha hecho Porque de todas maneras Todo lo que uno se come O todo lo que uno hace Es porque uno mismo O sea Lo más bonito Es cuando uno mismo Se lo trabaja Eso si No todo regalado No todo haciéndose Lo más bonito Es cuando uno realmente Cuando uno realmente Se lo gana Eso es lo más bonito de todo ¿Usted es optimista Con Colombia? Yo soy demasiado optimista ¿Cree que Colombia Tiene futuro? Ya En Colombia Hay muchísimo que explotar De todas maneras Lo que estén haciendo Lo que no estén haciendo Lo que lo más importante Es uno hacer Uno involucrar Uno crear O sea Uno tiene muy pocas herramientas Para hacer eso Pero depende De lo que tú hagas Con tu vida No echarle la culpa A los demás Ni de pronto echarle la culpa Al gobierno Porque nunca lo intentaste Por creer que no se podía Amables televidentes Este es el testimonio En vivo y en directo De Jacqueline Marín La sexta De diez hijos De don Rómulo Marín Fundador y dueño Que después le van a dejar A sus familias Como dice don Rómulo Marín A los hijos Esas que mañana Se las vamos a dejar A las segundas generaciones Con esperanza De que no las dejen morir Este es el mensaje De don Rómulo Marín Es el propósito De él Él cree Que Colombia Tiene futuro Y que la plata Y que la plata Hay que guardarla En los bancos Que la plata Hay que invertirla En más máquinas En más fábricas En más almacenes En más sitios Donde la gente Venga a generar ingresos Porque está convencido Que si hay ingresos Hay pan en la mesa Y si hay pan en la mesa Hay paz en la sociedad Buenas tardes Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto Todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido Parte de ellos Calzado Rómulo Más de 3 décadas Ofreciendo el verdadero Bienestar para su vida